Infiltrado de la mafia, es un operador fujimontesinista, esbirro de Keiko Fujimori en la policía. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta que el día de ayer el jefe de la DIRCOTE, el señor Arriola, ha salido a decir de que él había pedido arrestar a Vladimir Serrón. Y no solamente eso, salió a decir que quien se deja seducir por la ideología marxista es un traidor a la patria. Es decir, sigue el mismo libreto de Keiko Fujimori de terruquear a los militantes de izquierda, a los partidos de izquierda que han logrado tomar el poder a través de la vía de las elecciones, a través de la vía democrática, a través de la vía pacífica. Es un absurdo acusar a Serrón de tener que ver algo con el terrorismo. Pero esta es la política macartista que sigue el señor Arriola, que es un infiltrado del fujimontesinismo. Él no debería estar en la Policía Nacional del Perú. Pero eso para que vean cómo gente que son operadores de esta mafia que gobernó en los años 90, siguen en el Estado. Siguen en las instituciones como la Policía Nacional del Perú. Este señor Arriola debería ser expulsado de ese puesto por estar terruqueando y difamando a la gente simplemente por pensar diferente a la derecha. Porque en el fondo, este señor Arriola es un operador de esta derecha golpista. El presidente Pedro Castillo tiene que expulsar a todos estos operadores de la dictadura, a todos estos cómplices de la mafia que siguen metidos en instituciones importantes y que usan estos puestos que tienen para querer perseguir a los militantes de izquierda. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y que se suscriban al canal.